Four La Dos Estries, Two South. Cayer está en Segunda. La pelota es dirección a suäch atrivitura del jardín izquierdo Rattel. ¡A lo Profundo! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no se aporta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gachongo 6! ¡Indio 6! ¿Qué decíamos de que ningún deporte, qué?